Ok, entonces bueno, vamos a contestar una pregunta que me hacen mucho de que, oye Adán, ¿cómo le puedo hacer para empezar a trabajar con Solidworks? Y pues la verdad es que, pues no hay así como que... Híjole, no hay una receta. La verdad es que no hay una receta, no porque algo me haya funcionado a mí, significa que te va a servir a ti y pues de la misma forma, no porque algo le esté funcionando a todo mundo, significa que para ti va a ser lo mejor. Entonces no hay una receta de por dónde empezar, pero pues yo consideraría pues algunas cuantas cosas, ahorita las voy a ir anotando pues conforme se me van a ocurriendo, esto está mero, medio improvisado, o sea, completamente improvisado, pero bueno, vamos a ir anotando ideas, ahí luego se ajusta la exposición desde la cámara, entonces ya que está el pizarrón blanco, yo ya me veo más oscuro, bueno, X. A ver, entonces algunas ideas de cómo podrían empezar. Primero, bueno, pues hay muchas formas en las que pueden estar trabajando con Solidworks, vamos a poner aquí, trabajo con Solidworks. Por ejemplo, podrían entrar a trabajar a alguna empresa, trabajar, esta es una, trabajar en una empresa que tenga Solidworks, Solidworks podrían trabajar por su cuenta como freelance o autónomo o como le quieran llamar, o podrían trabajar como emprendedor. Y a lo mejor pensarán de que, oh, ya dan, pero pues que no es lo mismo trabajar como freelance que trabajar como emprendedor. Pues no, yo no lo diría tan así, porque yo siento que trabajar en una empresa, pues es como lo que le dicen luego, pues el trabajo godín, que pues también no tiene nada de malo, pues yo muchos años fui godín. Trabajar como freelance, pues es, yo siento que es una forma en la que, voy a poner un ejemplo bien claro, supongo que alguna vez a algunos de ustedes les ha tocado, pues en la escuela, trabajar en algún proyecto en equipo, en algún trabajo en equipo, no sé si les llegó a pasar, ¿qué tal Carlos? Carlos P, no, no sé si les llegó a pasar que luego en los trabajos en equipo, pues eran cinco personas y de esas cinco personas, dos eran los que hacían todo el trabajo y los otros tres se la pasaban echando relajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas dos personas que fueron los que hicieron todo el trabajo, que pues conforme va pasando el tiempo y demás, pues se dan cuenta que, pues, como que no está chido estar haciendo todo el trabajo por los relajientos? Entonces, yo creo que estos son los que eventualmente se hacen más propensos a trabajar como freelance, porque como freelance, pues la idea es de que yo trabajo para mí, yo voy sacando mi chamba, pero pues ya es, pues como un asesor, un ingeniero, un diseñador independiente, entonces ya no te tienes que estar preocupando por, pues, por la de más gente, por estar trabajando con más gente, por estar acarreando a los que quieran estar haciendo relajo. Y es una manera en la que, pues, trabajas, ganas dinero y al final del día, pues, no tienes que estarte preocupando por los demás, excepto porque te paguen, ¿no? Y, pues, bueno, trabajar como emprendedor, yo lo pongo diferente porque aunque, pues, de cierta manera es casi trabajar como freelance, yo lo que considero aquí como emprendedor es que, bueno, ya es cuando no solo quieres trabajar por tu cuenta, sino que quieres crear algo propio, que quieres crear tu propia empresa y yo creo que de allí, pues, viene el término de emprender, querer emprendimiento, empresario, emprendedor, bueno, no sé, no sé cuál será la raíz etimológica de la empre... X. Pero, o sea, yo siento que ya cuando eres emprendedor es porque ya estás queriendo formar alguna empresa y como a lo mejor habrán notado, pues, en los últimos años ha habido mucho auge de, por un lado, pues, trabajar por tu cuenta y por otro lado también se ha dado mucho todo esto del emprendimiento y yo siento que la gente más o menos de mi edad o los que somos los millennials, que uno quisiera pensar que los millennials son los más chavillos, pero no, los millennials somos nosotros. Entonces, uno como millennial como que, pues, te va cayendo más la onda de trabajar por tu cuenta, de hacer tu propio proyecto, de no trabajar para alguien más y todo este tipo de cosas. Entonces, pues, aquí, pues, ya que decidimos de que, ok, pues, yo quiero trabajar con Solidworks, pues, creo que conviene, pues, saber a qué le vamos a tirar y también otra cosa, no necesariamente significa que porque vayamos a trabajar en uno de estos significa que ya nos tengamos que casar y trabajar siempre con uno de esos. Porque, por ejemplo, en mi caso personal yo empecé en una empresa y luego de aquí brinqué a trabajar como freelance haciendo proyectos por mi cuenta y de aquí brinqué a lo que fue, pues, ya trabajar como emprendedor, que, pues, es esto de mis cursos y todo este rollo. Entonces, bueno, lo fui poniendo así separado intencionalmente para luego empezar a anotar, pues, como que algunas otras ideas adicionales que van saliendo de aquí. Entonces, cuando tú quieres trabajar con Solidworks, si tú quieres trabajar para una empresa, ¿qué es lo que necesitas para poder trabajar en alguna empresa? Entonces, bueno, primero, pues, que te contraten, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer que te contraten? Bueno, pues, de alguna forma, pues, demostrando que sabes. Entonces, tienes que demostrar lo que es tu conocimiento. ¿Cómo puedes demostrar tu conocimiento? Pues, bueno, a lo mejor tienes alguna cartera de proyectos, tienes alguna cosa que a lo mejor hiciste en la universidad. O la otra es, pues, bueno, poder demostrar el conocimiento, ya sea con certificaciones o diplomas. Entonces, realmente, el poder de las certificaciones y el poder de los diplomas siento yo que es principalmente como para encontrar un trabajo, pues, en alguna empresa o algo de este tipo. Nada que ver, pero creo que estoy desenfocado. Ahí ya me desenfoqué más. Ok, creo que ya estamos. Entonces, bueno, el tema de las certificaciones o diplomas te ayudan mucho para resaltar entre todos los demás y que luego ya te puedan dar lo que es el trabajo en alguna empresa. Entonces, ese es el poder de la certificación. ¿Por qué ha sido tan importante la certificación de SolidWorks en los últimos años? Bueno, porque la gente conforme va pasando el tiempo se da cuenta que precisamente esta, este tema, es lo que te ayuda a que te vean a ti por encima de los demás y que sea un poco más probable que te contraten. Pero, la realidad es que ya una vez que estás trabajando en la empresa, no importa cuántas certificaciones tengas, lo importante es que puedas demostrar el conocimiento. Yo por eso también de repente hago mucho hincapié de que no estén pasando lo que son los resultados de las certificaciones porque luego ahí andan en los grupos, andan en algunos canales de YouTube que ponen el ejercicio y ponen el resultado y dices, pues, no manches, o sea, si ya te están pasando lo que son las respuestas, entonces, ¿de qué vale la certificación si tú no estás demostrando nada? O sea, nomás para tener el papelito, pues, ¿eso qué? O sea, el papelito no te va a servir de nada. Para resaltar, sí, pero pues, si ya, ya en la empresa no estás realmente, pues, demostrando que sí sabes de lo que estás haciendo, entonces, pues, ¿de qué sirve que tengas las mil certificaciones si no las pones en práctica? Si las copiaste, si te las pasaron, si estuviste buscando por lo que fueron las respuestas, o sea, allí se demerita lo que es la certificación. Entonces, si ustedes alguna vez aspiran a irse certificando para ir agarrando lo que son los trabajos en las empresas, no hagan trampa, no hagan trampa, no buscan las respuestas, pónganse a estudiar de donde quieran, de YouTube, de lo que sea, o sea, pero pónganse a estudiar para que puedan hacer las certificaciones por mérito propio, porque si no, luego le dan en la torre a todos los demás que sí se certificaron por mérito propio, porque luego llega a la empresa una persona que, no, sí, yo tengo 20 certificaciones, ah, sí, qué padre, y lo pueden hacer y resulta que, pues, está bien menso y que no sabe hacer nada porque, pues, todos, o sea, sí, les dio la respuesta de lo que tenía que poner en el examen, pero ya cuando le dicen, ok, y ahora hazme este mecanismo, chin, pues, ahí ya no saben cómo, entonces, luego van a decir, bueno, pues, estas certificaciones, pues, si este vato dice que está certificado y al final yo estoy viendo que no vale queso, pues, seguro todos los que están certificados no valen queso, entonces, nos están dando en la torre a los que sí nos esforzamos por certificarnos bien, entonces, bueno, no hagan eso, chavos, no hagan trampas, certifíquense bien, estudien, prepárense y todo, porque, de nuevo, la certificación es el papelito que es el que te va a ayudar a poder entrar, pero lo que te va a ayudar a que te quedes, a que te quedes en la empresa y que no te den cuello, es que puedas demostrar el conocimiento, que puedas resolver problemas, que al final lo que se busca como ingeniero es que tengas la capacidad de resolver problemas, que seas proactivo, que seas responsable de lo que estás haciendo y, bueno, algunas otras cualidades, a lo mejor ya después entran otras cualidades de que, ah, bueno, pues, no solo que sepas de diseño, sino que sepas de mecánica, que sepas de materiales, que sepas de proveedores, que sepas de componentes y que sepas un montón de cosas más, entonces, al final todo esto es lo que te va dando como que ciertas cualidades para poder encontrar un trabajo en alguna empresa y quedarte trabajando en esa empresa de Solidworks o con Solidworks. Ahora de repente de que dicen, ok, pues esto está muy padre, pero oye, es que, ¿sabes qué? Pues es que acá, pues, ahí está muy competido y es que no sé qué y no sé cuánto, bueno. Otra opción es trabajar como freelance, entonces, en el caso de que tú quieras trabajar como freelance, o sea, por tu cuenta, pues bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar en ese caso? Pues en ese caso lo que vas a necesitar primero que nada es que te vas a tener que dar de alta en Hacienda. Ya sea como persona física, bueno, persona física normal o persona física con actividad empresarial, pero te vas a tener que dar de alta en Hacienda porque si quieres empezar a agarrar proyectos para empresas, pues vas a tener que poder facturar y para poder facturar, pues tienes que estar dado de alta en Hacienda y de pilón, no solo esto, no solo te tienes que dar de alta, sino que tienes que empezar a pedir facturas, tienes que empezar a buscar, pues allí algún contador o tú mismo meterte en el tema de cómo está todo el tema de la declaración de impuestos porque pues de esto que te cobran, más bien de esto que tú cobras, pues tienes que pagar impuestos. Acá pues lo hace la empresa, pero pues acá donde lo vas a hacer tú tienes que pagar impuestos, tienes que saber de contabilidad o en su defecto pues tienes que contratar un contador o contadora que te esté haciendo la contabilidad para que puedan estar haciendo tus declaraciones mensuales, anuales o las que sean del IVA, del ISR y ya con eso pagar tus impuestos y pues estar bien con Hacienda porque como bien dicen muchas veces los más malandros de los más malandros pueden salirse con la suya en todo pero casi siempre los cachan por cuestiones fiscales y eso es por lo que los llevan a la cárcel. Pasa, pasa. Entonces tengan cuidado con todo esto del tema de impuestos pero es una de las primeras cosas que tienen que hacer darse de alta para pagar impuestos para poder cobrar para dar facturas y tener un buen historial de, pues cómo llamarlo, de contable, contable, por decirlo de alguna forma, total, se tienen que dar de alta a pedir facturas. Bueno, pedir facturas también de lo que van comprando porque todo lo que les llega pues tienen que declarar que se lo están gastando en algo para pagar cada vez menos impuestos que sea deducible y es un show. Pero se tienen que meter con toda esa parte contable que pues a nadie nos gusta pero pues se tiene que hacer. Y aparte, aquí ya no importa tanto las certificaciones. Ya como freelance, sí, a lo mejor las certificaciones mientras más tengas pues también te ayudan así como que pues a a que pues te, ¿cómo decirlo? Que te tomen en cuenta ya para que te den el proyecto. Pero aquí creo que lo que importa más es un portafolio de proyectos. Entonces necesitas empezar a hacer un portafolio de proyectos donde vayas teniendo pues los proyectos en los que vas trabajando y para este portafolio de proyectos, ahí disculpen mi letra fea, pero en este portafolio de proyectos yo lo que le recomiendo es de que si de momento no tienes trabajo, no estás contratado en ninguna empresa y andas viendo cómo lo estás haciendo y nadie te da trabajo de nada absolutamente, pues yo supongo que tienes tiempo libre. O sea, si no tienes trabajo supongo que tienes tiempo libre entre comillas, porque bueno, a lo mejor tienes otras responsabilidades. Pero si tienes tiempo libre, lo que yo recomiendo siempre es que dediques parte de ese tiempo a hacer tus propios proyectos. O sea, que tú vayas haciendo tus propios proyectos de lo que sea. Por ejemplo, no sé si vieron, de repente ahí en mi grupo en Facebook hay un chavo, se me olvidó el nombre, Olayo, su apellido Olayo, creo que es Gustavo Olayo, no me acuerdo, pero hay un chavo que la otra vez estaba compartiendo del diseño de un barquito, una lanchita que él hizo. Entonces, mi punto con esto es que, por ejemplo, él en donde vive la actividad económica aparentemente es la pesca, entonces él hizo un diseño de un barquito y pues ese diseño de ese barquito pues ya lo estuvo compartiendo pues ahí en los grupos y demás de que es de lo que está trabajando y eso lo está trabajando según entiendo, ahí, bueno, si estás viendo esto Olayo, pues ahí me contradice si no, pero según entiendo esto lo hizo pues meramente por gusto, por práctica. Dijo, ah, bueno, este barquito pues vamos a hacerlo. Creo que lo tengo aquí así rápido, déjenme ver si lo hallo aquí de volada para enseñárselos. Sí, aquí lo tengo. Entonces ahí se los enseño. Entonces aquí está el barquito de El Huevo. Entonces, bueno, pues este chavo pues hizo este diseño del barquito donde pues este ya lo empezó a trabajar con Solidworks, hizo allí algunos renders y pues esto lo hizo pues por gusto hasta donde entiendo. O sea, creo que nadie le pagó por estar haciendo este diseño. Entonces, desde allí, o sea, yo digo, pues si quieren empezar a agarrar trabajo como freelance o incluso también como en una empresa, o sea, es bueno tener un portafolio de proyectos. No necesariamente que lo agreguen a su currículum porque esto se maneja típicamente aparte o en el currículum pues a lo mejor una imagen así sencillita pero pues no que pongan así que el currículum sea una galería de 20 imágenes de todos los proyectos. Pues no, tampoco. O sea, esto normalmente se debería manejar aparte. O sea, una cosa es el currículum y otra es el portafolio de proyectos. Entonces, bueno, portafolio de proyectos pues que vayan trabajando cosas así que de repente vayan haciendo ustedes por su cuenta, por voluntad propia, por el mero gusto de hacer las cosas. O sea, que... que... si de repente no hay trabajo pues tampoco se queden de brazos cruzados esperando a que mágicamente les llegue trabajo. O sea, ustedes pueden hacerse algún proyecto de este tipo como práctica y puede ser algo bien sencillo como, no sé, de una maqueta virtual de su casa, una maqueta virtual de su cuarto. El chiste es que sigan practicando y a lo mejor en eso se dan cuenta que pues hay alguna cosa que se les ocurriría inventar de que... pues fíjate que aquí la cortina de mi cuarto pues no alcanza a cubrir bien el sol o... ¿sabes qué? Estaría padre que la cortina se abriera en automático a las 6 de la mañana. Ah, entonces, bueno, a ver, se me ocurre vamos a hacer un diseño de que pues hago una cortina con unos ganchitos que se vaya abriendo y que esté conectado con algún timer de que a las 8 de la mañana se abra para que me dé el sol en la cara y me despierte. No sé, o sea, lo que se les ocurra esto, yo les estoy poniendo un ejemplo pero pues así como ahorita se me acaba de ocurrir esto pues a ustedes se les pueden ocurrir mil y un cosas porque pues tienen tiempo de nuevo. Quiero creer que tienen tiempo entonces traten de usar ese tiempo de la forma más inteligente posible si están buscando algún trabajo. Entonces no se queden perdiendo el tiempo. No, no perdiendo el tiempo es que también hay que tomar en cuenta que también necesitamos tiempo para hacer actividades recreativas como no sé, jugar videojuegos, salir a pasear, salir con la novia, los que tengan hijos pues estar con los hijos como es mi caso. O sea, al final necesitamos tener tiempo o darnos el tiempo también para las otras cosas porque si no nos volvemos locos. Pero si de repente tienen tiempo pues dedíquenle un rato diario a estar viendo pues qué se les ocurre hacer y diario estar trabajando en proyectos que es más o menos lo que estoy haciendo yo ahorita con el proyecto de la silla autónoma que bueno, ya me desvié para platicar de esto. Pero bueno, creo que vale la pena pues estar mencionando estas cosas. Entonces bueno, que se vayan haciendo lo que es un portafolio de proyectos de nuevo si ya lo van trabajando pagado pues qué mejor pero si nadie los contrata y nadie los paga y pues tienen tiempo pues tratar de a lo mejor dedicar un poco de tiempo para practicar en lo que sea. Ayer les estaba contando también de lo que es GrabCAD porque en GrabCAD de repente ponen retos entonces en esta página de GrabCAD luego ponen retos de ingeniería de que vamos a hacer el diseño de una silla y miren que necesitamos una silla que tenga estas características que cumpla con estas cosas hagan sus proyectos nos lo mandan y el que gana el que seleccionamos pues ya le pagamos a ver entraría proyectos bueno pregunta Castan 715 que se suscribió con Prime muchas gracias Castan supongo que Castañeda a lo mejor eres mi primo ahí perdido bueno freelance entraría proyectos Fórmula C o Baja SAE sí sí también definitivamente ahora la ventaja de estar en un proyecto tipo Fórmula C o Baja SAE es que pues ya con eso estás abriendo las puertas para trabajar prácticamente cualquier empresa del giro automotriz porque ya te estuviste metiendo en estar diseñando pues alguna parte de un vehículo ya sea que la suspensión ya sea que no sé los neumáticos la dirección la tracción yo qué sé pero pues ya te estuviste metiendo en estar trabajando con algo así muy específico de lo que es un vehículo entonces ya tienes nociones del vehículo también ya te estuviste metiendo en estar cumpliendo lo que son las reglas de lo que es la categoría en función de la categoría en la que estés o sea ya estás agarrando experiencia en cosas que son deseables para la industria entonces sí o sea un proyecto como Baja SAE o Fórmula SAE es yo creo de la mejor experiencia que puedes ir agarrando para luego ya poder ir agarrando trabajos de otros lados por ejemplo ayer les contaba de que yo veo el canal de Linus Tech Tips y que en este canal de Linus Tech Tips hay un chavo que es Alexander Clark creo que el apellido es Clark no me acuerdo pero bueno este chavo Alexander que bueno me tomé la selfie con él en el evento Solidworks el año pasado este cuate antes de entrar a Linus Tech Tips él estuvo haciendo un proyecto donde me parece que él estaba metido en lo que era algo tipo Baja SAE no sé si específicamente Baja SAE o sea de SAE pero en un vehículo de ese estilo y según más o menos lo que va contando así en algunos videos él era como el que estaba encargado de la suspensión entonces él pues con eso tiene experiencia de Solidworks tiene experiencia de lo que es todo esto de suspensión y al final bueno entró a la parte de hacer videos pero bueno en el tema de Linus Tech Tips pues él es el encargado de todo lo que tenga que ver con cuestiones de ingeniería de fabricación y demás entonces bueno y bueno lo trabaja con Solidworks por eso también luego allí hacen ahí muchos vidillos de Solidworks en particular entonces sí eso ayuda GrabCAD hay otra página que se llama Fiverr no me acuerdo si es con doble R Fiverr creo casi estoy seguro que es con doble R déjenmelo checo así rápido sí Fiverr Fiverr son es una página donde también te das de alta para poder ofrecer servicios de freelance pues a la industria entonces Fiverr también es una de esas otra es pues el mismo 3D Experience la misma plataforma 3D Experience también ya va a incluir o más bien ya está incluyendo esta parte de la freelanceada déjenme lo enseño aquí rápido para que se vean mi pantalla por ejemplo ahorita que yo tengo aquí en Solidworks ya lo que es el acceso al Marketplace ahí disculpen la letra de hormigas pero bueno aquí en el Marketplace como modelo de negocio tienes la opción de hacer hacer servicios de ingeniería donde tú ya te puedes meter aquí a la página de servicios de ingeniería como modelo de negocio entonces ya haz tu ingeniería en tiempo récord bla 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 entonces tú puedes aquí mandar una petición de que oye necesito un ingeniero que haga esto y pues obviamente pues hay ingenieros que ya se dieron de alta que dicen oye yo soy bueno para hacer estas cosas entonces bueno ahí a ver mandar mandar request entonces bueno este por ejemplo esto está dentro de Solidworks en plan de que oye yo necesito alguien que me haga eso pero bueno ahí si no estoy seguro ahorita como se hace como te das de alta para tú aparecer aquí para ofrecer estos servicios entonces no sé trabajo para hacer este no sé un mueble todo mal escrito un mueble tipo de trabajo ah bueno yo necesito el diseño industrial de un mueble y necesito un modelado de alta calidad y nada esto no interfaz de hombro máquina no industria relacionada pues home and lifestyle yo creo descripción necesito que alguien me haga una sillita necesito que el vato que la haga pues tenga experiencia en manufactura de prototipos funcionales que tenga no sé alguna otra cosa por allí quien sabe pero es de toxicidad toxicidad leo esta palabra y pienso en sistema of a down en fin bueno ah y renderizado fotorrealista yo necesito que lo haga estudiar bueno quiero un diseñita y necesito que me entregue necesito que me me entregue los archivos en solidworks 2018 porque es la versión que tengo o lo que sea y necesito que empiece lo más pronto posible y que me lo entregue en menos de un mes presupuesto baratero porque me duele el codo menos de mil euros a ver si se lo puede cambiar aquí bueno dólares menos de mil dólares esto ya ya lo había seleccionado segundo ah furniture continuar bueno total está esta opción para poder desde la misma plataforma Trio Experience pedir que alguien te haga algo y pues te puedes dar de alta como el ingeniero que esté dando los servicios de ingeniería para pues hacer este tipo de cosas esto la verdad está en pañales está empezando o sea apenas la gente está empezando a entrar en esto pero pues bueno ya existe la que yo creo que si está ya un poco más desarrollada pues es esta de Fiverr entonces encuentras servicios freelancers para tu negocio entonces aquí pues igual tú te puedes dar de alta como un diseñador 3D de ingeniero lo que sea y pues ya vas agarrando de repente hay proyectillos te pones a buscar proyectillos y demás y pues ya algo irá saliendo entonces bueno para trabajar como freelance pues también es lo que se va pidiendo y para trabajar como emprendedor híjole aquí pues esta es la más fácil y a la vez la más difícil es la más fácil porque si tú trabajas como emprendedor pues qué habilidades necesitas tener como emprendedor para empezar a trabajar de eso o sea de entrada pues quién te va a contratar o quién va a ser tú pues a quien le vas a vender o cómo es que se supone que vas a generar dinero pues desde allí hay que partir o sea aquí yo creo ya se tienen que tener pues algo de habilidades de ventas primero que nada a lo mejor algo de marketing y pues obviamente también pues habilidades de todo esto de mostrar conocimiento de a lo mejor estar certificado de pues lo que sea que se supone que vayas a hacer a diseñar o demás y pues algo también pues interesante en esto de emprendedor es que pues realmente ya como emprendedor lo que menos necesitas es saber de ingeniería porque ya como emprendedor necesitas saber más de negocios y de todo lo de la contabilidad y de hacer números y de hacer cuentas y todo esto y la ingeniería ¿por qué digo que no tanto ingeniería? porque realmente como ingeniero vas a estar más enfocado a hacer mano de obra a cobrar por diseños a cobrar por el tiempo que estás trabajando en hacer algún prototipo en hacer algo en hacer esto en lo otro y ya como emprendedor realmente pues ahí tu trabajo no es el estar haciendo diseños o sea tú no vas a estar haciendo el diseño para hacer la empresa como emprendedor tú tienes que saber administrar la empresa entonces sí tienes que tener nociones de otras cosas pero pues obviamente si tienes el conocimiento de ingeniería conocimiento de ingeniería pues es más fácil emprender un negocio enfocado en ingeniería tienes que adquirir las otras habilidades de administración sí o sí pero pues también tienes que tener algo de conocimiento de ingeniería porque esto ya lo he platicado en algunos otros videos pero lo voy comentando antes de que se me pase en todos estos casos también el inglés el inglés va a ser ley sí o sí aprendan inglés por favor háganlo posible por aprender inglés o sea va es yo siento que no es como que el idioma universal pero es el idioma de intercomunicación universal que en muchos países hablan en inglés y así tú te puedes comunicar con algún chino con algún alemán algún francés algún lo que sea en inglés aunque no hables chino no hables alemán pero es muy probable que todos los demás o bueno es muy probable que los demás pues sepan algo de inglés en fin aprendan inglés sí o sí entonces yo mencionaba que una de las tantas cosas que alguna vez he platicado en mis otros videos es el tema del que fue mi jefe en una cafetería yo trabajé como mesero pues en un café tipo Starbucks y el que era mi jefe un portugués pues cuando yo entré pues él nos ponía a barrer trapear limpiar los baños y eventualmente pues a volantear ir casa por casa pues tocando puertas tocando el timbre de que los invitamos a tomar café y luego estar en los semáforos repartiendo volantes de que pásenle aquí al café y aparte pues también lo de la cafetería pues lo de hacer preparar las bebidas frías, calientes entender pues que el café y que si el tostado y que no sé qué y luego pues que las comidas y todo eso entonces él me decía a mí y a los otros chavos que entraron conmigo de que miren miren compas a ustedes los estoy entrenando porque quiero que ustedes sean la próxima generación de gerentes entonces como gerentes ustedes tienen que saber cómo funciona la tienda y tienen que saber qué es lo que se hace en cada aspecto de la tienda tienen que haberlo hecho para que sepan cómo es cada aspecto de la tienda porque si alguien de sus empleados lo hace mal ustedes tienen que saber decirle cómo hacerle y aparte de esta forma ya no se los chamaquean de que ay es que es que para lavar los trastes me tardo mucho de que pues espérate o sea yo me tardo 15 minutos en lavar los trastes como que tú tardas dos horas ¿qué estás haciendo mal? ah bueno veo qué estás haciendo y como yo ya sé ya lo viví pues ya te digo cuál es la forma correcta de lavar los trastes este es un ejemplo pues de la cafetería que me tocó vivirlo pero pues igual o sea en las empresas y de repente no sólo como dueño de empresas sino pues también como gerente si de repente quieren ir escalando para pasar de de dibujante a diseñador a gerente de ingeniería a gerente comercial a todo lo demás si quieren ir escalando pues también en lo que es en la empresa pues tienen que ir conociendo de estas cosas luego es un poco más fácil pues ir como escalando una vez que vas dominando los distintos puestos ya para ir llegando más lejos y ya empezar a tener pues ya pues obviamente pues un ingreso económico sustancial pero pues conviene saber desde el principio o sea es difícil pero no es imposible es difícil que llegues a la empresa directo como gerente ¿cómo vas a llegar como gerente? pues es que primero pues necesitas demostrar que ya pasaste por todo esto para llegar a gerente o sea no pretendan así como que recién egresados llegar a gerencia a menos que ustedes se hagan sus propias empresas pues ahí sí ¿no? en fin ah bueno ponen el ejemplo Mario Mayo de como los arquitectos que pues tienen que ir a ensuciarse la obra para que pues los los maestros no los hagan tontos y no solo eso también por ejemplo un arquitecto pues tiene que saber de un poco al menos de materiales de todo esto porque luego va a ser el diseño pues acá bien chido de la torre y la fregada y pues algo que va a ser imposible de construir con los materiales disponibles al día de hoy en el mercado pues como dicen luego de estar construyendo ¿qué? castillos en el cielo no sé cómo es la frase pues sí o sea no ah sí quiero construir un castillo en el cielo miren que llevamos allá la nube pues espérate morro ¿sabes cómo funciona una nube? ¿sabes que una nube no te va a aguantar el castillo? entonces bueno entonces bueno espero que con esto se vayan dando una idea de más o menos cómo le pueden ir haciendo para empezar a trabajar con Solidworks según qué es lo que quieran ir haciendo con su vida de nuevo no necesariamente significa que pues porque empiezan aquí pues se van a quedar aquí para siempre pueden ir escalando pueden empezar aquí pueden empezar con el portafolio de proyectos sin nada de experiencia y sin nada de nada para ir subiendo lo demás pero yo creo que yo creo que las habilidades que sí o sí tienen que tener es esto les voy a poner les voy a poner acá en este pedacito entonces habilidades 100% indispensables para cualquier trabajo que requiera Solidworks es el idioma o sea que el inglés de nuevo muy importante lo del inglés otra muy importante el dominio de pues lo voy a llamar como de objetos en 3D que con esto me refiero al poder abstraer en su mente o sea poder imaginarse como es un objeto en 3D porque ya de allí pues ya todo lo demás se va haciendo más fácil ya no más es ver ok este es el objeto esta es la forma que necesito con qué operaciones luego ah bueno ya luego es meterse con el programa pero pues de inicio que tengan ese dominio de entender lo que son objetos 3D que creo que es lo que le llaman la inteligencia espacial una cosa así no recuerdo bien pero bueno eso también pues es clave el seguir estudiando porque me ha tocado conocer gente que dice que no yo ya me quemé las pestañas en la carrera y ya no lo voy a hacer espérate morro pues si te dieras cuenta de todos los avances tecnológicos que están sucediendo en este momento como para que tú te quieras enfrascar de que no es que yo ya aprendí ya lo que sé pues te vas a quedar obsoleto y pues vas a ser un dinosaurio como dicen o sea pues no no te puedes dar el lujo de quedarte como un dinosaurio bueno están haciendo el comentario de que hay gente que luego diseña cosas imposibles que que no se pueden fabricar y que con una impresora 3D pues si se puede o sea pues si la ventaja de las impresoras 3D es que te permite fabricar cosas que no se podrían hacer con con los procesos tradicionales o sea imagínate por ejemplo hacer un cubo que esté prácticamente hueco pues como como maquinas un cubo que esté hueco pues lo tienes que hacer por partes o algo así porque pues pues así como que tratar de meter ahí una herramienta que esté haciendo hueco el cubo sin no hay cosas que son imposibles de fabricar con métodos tradicionales de como le llaman esto manufactura sustractiva y con manufactura aditiva con impresoras 3D si se puede pero pues como quiera hay cosas que no se pueden hacer ni siquiera con impresión 3D si de repente por el proceso o sea si el proceso no lo permite porque es algo muy delgadito muy pequeñito muy largo o sea excede las dimensiones en fin hay cosas que no se pueden fabricar ni con impresión 3D pero bueno entonces seguir estudiando eso sí o sea que se sigan manteniendo al día que sigan viendo noticias que sigan viendo lo que viene que sigan viendo pues las novedades que sigan o sea que se vayan manteniendo al día actuales con todo esto porque en en lo que son temas de ingeniería es en lo que yo creo que más avanza el mundo yo creo mi opinión personal entonces idioma dominio objetos 3D lo de la inteligencia espacial seguir estudiando esto ya creo que es una cualidad más como persona y no no tanto o sea que no es tanto algo que se pueda aprender este tema de la resiliencia de que aunque pasen cosas malas pues que sigas terco a buscar que pase lo bueno o sea como la tolerancia a la frustración esa yo creo que es una una característica que cada vez se va a ir perdiendo más con con las generaciones futuras porque pues ahorita ya las nuevas generaciones como que están muy acostumbradas a que tienen una recompensa inmediata por los pequeños esfuerzos que hacen y pues no es así en la vida no es así en el trabajo menos entonces resiliencia esa tolerancia a la frustración pero lo normal pues responsabilidad honradez ética bla 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 eso es lo normal híjole pues es que ya todo lo demás siento que son valores valores que deberían de ser sentido común pero ya sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos o sea pues sí los valores normales que predica pues cualquier religión cualquier este no sé cualquier cosa de ética de moral y bueno ahorita me mencionan liderazgo liderazgo sí ayuda ayuda yo siento que el liderazgo te ayuda a crecer de puesto pero no necesariamente te ayuda para encontrar un trabajo ni para mantenerlo conozco conozco mucha muchísima 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 gente que tienen trabajos donde han durado años muchísimos años y están en el mismo puesto de siempre están en el mismo trabajo hacen exactamente lo mismo y pasan los años y siguen haciendo lo mismo entonces esa gente es gente que yo creo que no tiene liderazgo pero pues que no por eso significa que no puedan tener un buen trabajo pues de solidworks o de diseño pero pues sí o sea si el plan es crecer y llegar lejos pues sí el liderazgo ayuda el liderazgo lamentablemente yo siento que es algo que no se puede desarrollar tan fácilmente creo que va más como que con la personalidad de cada quien porque híjole es que hay gente que por más que los quieras empujar de que oye no pues tú te cargo de esto con que no no quiero y se resisten pues bueno pues pasa en fin pues ahorita bueno siento que ya se me fue mucho tiempo hablando de esto así que ya voy a voy a parar aquí este tema y pues bueno vamos a darle una revisada pues a lo otro a lo del diseño